¡Vamos, Daniela! ¡Fresquita es real! ¡Ajá! ¡Nosotros buscamos! ¡Guerante eso, mi Lucas! ¡Dentante! ¡Yo soy el Corregedor! ¡El Corregedor! ¡El Corregedor! ¿Por qué está su ropa así? No sé dónde está mi ropa. ¡Fresquita! ¡Arregla esto o nos van a ahorcar Lucas! ¿Qué ocurre? Pues... ¡Dios mío! Ni Lucas me cree deshonorada. Vamos a la ciudad para venganza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!